El ácido oleico es ni fu ni fa, sin embargo... Tanto oleico, sí. Claro, la cuestión es que yo quiero preservar, yo quiero preservar, chiche, la integridad de mis membranas celulares, porque es por ahí donde difunde el oxígeno, todos los procesos dependen de ello. Al comer las grasas destructivas, los ácidos grasos poliinsaturados, oxidados realmente, con solventes, etc., perturban la capacidad, la permeabilidad de nuestras membranas para pasar el oxígeno. Ahí empiezan los problemas. Yo quiero aclarar acá una cosa que es importante. Hace dos años o tres años, creo que dos años, no mucho más, tuvo un congreso de alimentación que tuvo mucha repercusión en el mundo, donde se recategorizó la manteca como un producto noble y menos dañino que el aceite vegetal. O sea, la grasa animal en su estado puro como es la manteca, digamos, tenía más... Mucho antes de que este congreso revitalizara más la tapa de Time, publicó la foto de un pan de manteca, digamos, como se había convertido en amigo. Ernesto ya hablaba del tema de las grasas animales por sobre las grasas... Lo digo mucho antes de que esto se convirtiera en un tema, digamos, de dominio público. De moda, digamos, sí. Sí, la cuestión es que uno llega a eso... Nosotros... En realidad, un hombre de ciencias está obligado a hacer una sola cosa, a hacer experimentos. Esa sería la fuente primaria de la información. Es el paper, o sea, el resultado escrito de un experimento hecho con metodología correcta. Fuentes secundarias, que son los libros como esta cosa, los libros de divulgación científico-técnica, son un sucedáneo del documento científico. Y las fuentes terciarias, que esencialmente son documentos periodísticos, no serían confiables para el hombre que quiere tomar determinaciones correctas. Simplemente porque están las fuentes terciarias de información, están muy lejos de la fuente. Lo que nosotros hicimos, en vez de seguir una corriente de moda o lo que fuera, o el folclore médico, los mitos médicos, simplemente medimos. Dijimos, bueno, veamos el conocimiento, hagamos los experimentos otra vez. Y lo que vimos midiendo más de 1.300 individuos, es que hay culturas enteras que han vivido durante milenios, comiendo grasa saturada de origen animal, y tienen las arterias limpias como un bebé. No sufrían, digamos, los Inuit, antes de la llegada del hombre blanco con su dieta peculiar, los whalers, los balleneros, en todo el río Mackenzie, en todo el Yukon, etc. La dieta de los pueblos originarios era una dieta de proteína y grasa, y escasas verduras cuando era el tiempo. Y esto lo que vimos es que tienen cero enfermedades degenerativas, no tienen cáncer, no tienen infarto, no tienen demencia senil, y eran susceptibles a las infecciones como el resto de los humanos. Los europeos tuvieron mucho más siglos para curtirse contra las infecciones, de manera que lo que un catarro a un europeo le duraba dos semanas, a los Inuit los diezmaba, o sea, quitaba un tercio de la población. Pero el asunto es como nosotros podemos traducir, transpolar ese hallazgo nuestro de antropología médica, esencialmente la dieta, el efecto protector de la dieta de los esquimales, por así decirle, al hombre moderno. La cuestión es que hay que ejercer ahí un criterio que es, yo voy a comer disciplinadamente, voy a comer lo que puedo, las veces que debo. Ahora bien, vamos a suponer que estamos enfrente de una persona sana que decide tomar la dieta paleolítica o la dieta cavernícola o la dieta cetogénica, compra este libro y empieza a adaptarse, porque hay platos realmente fantásticos. Son muy sabrosos, hay que hacer... Hay que trabajar, obviamente, pero digo, son maravillosos los platos estos. No es que sea un sacrificio. Y le sumamos en ayuno. Pero vamos a suponer que este libro llega a una persona que está enferma, que ya tiene una patología, no necesariamente un cáncer, puede tener, no sé yo, divertículos, o puede tener... Problemas de infarto. Claro, digo, exactamente, problemas cardíacos, digo, ¿cómo se maneja con esto? A un cardíaco, vos le decís, manteca y el cardiólogo le dijo, No, por favor, aceite de oliva, no, zumo, qué sé yo, es todo lo que se... Bueno, la primera cosa que hay que decir es que, paradójicamente, para el saber convencional, una dieta cetogénica correcta, usando las grasas correctas, en realidad hace descender los triglicéridos y el colesterol malo y todo esto. La razón es que, en realidad, la causa primaria de la elevación del colesterol malo y todo esto es un daño del endotelio vascular porque faltan ciertos nutrientes esenciales como la vitamina C, que tiene que ver con el colágeno, el tejido conectivo, etc. En nuestra larga experiencia de una década, en nuestro instituto de ecología integrativa, en medio de la terapia metabólica del cáncer, con grandes cantidades de grasa por día consumidas como única fuente alimentaria, paradójicamente a la gente le baja la glucemia, le baja los triglicéridos, se le baja la presión arterial, o sea, se corrige las dificultades estas de la presión y otras cosas. Dicho esto, para quien tiene un problema de salud, el libro no está diseñado como un compañero, como el atlas culinario de la terapia, pero tiene que ver a un profesional, es decir, la persona no debe jugar al médico. Es decir, una persona que, bueno, por curiosidad sigue esta dieta. Claro. A ver, Ernesto, acá hay muchos platos. Dame el plato perfecto de un argentino. No estamos hablando para un... De un argentino. ¿Cuál es el plato perfecto de un argentino? Mira, es muy difícil porque va a resultar en nuestra... El arte culinario se ha desarrollado mucho, los argentinos nos gusta comer, yo digo no, porque soy ya de campo. ¿Cuál sería el plato perfecto para comer, vivir 100 años? Ah, wow. Un bife con ensalada, no. Sí, 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 puede ser. Mira, sí, yo te diría que ir... Sería una serie de platos, porque el problema es que me cuesta mucho decir cómo uno solo y lo repartamos. Ah, no, ya sé, pero bueno, si hubiera una monodieta, digamos, ¿qué cosa tenés que tener tiempo? Me estás matando porque va a ser horrible, porque la cuestión es que nuestro modo de cocción preferido, que es el asado, en realidad es un poco insostenible en el tiempo. O sea, puede ser que alguna de las grasas ahí que se queman sean carcinogénicas. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud previno sobre eso. Idealmente sería algo así como un estofado, como un stew, donde los alimentos apropiados están ahí, se me hace la boca agua, pero nunca se queman, no pasan de 100 grados. Es decir, es una cocción... Hervirlo que asarlo. Absolutamente. No es más rico, pero es... O sea, lo que queremos es diferente de lo que necesitamos. Necesitamos comer... El inicio sería la comida perfecta. Sí. Balanceada en el sentido nuestro, en el sentido de la dieta balanceada, que la pirámide alimentaria es un desastre. Tiene 70% de carbohidratos, con lo cual me voy a diabetizar y me van a sufrir problemas, mis arterias, mis células... La pirámide nutricional es mentira. Es un disparate total. En realidad, en todo caso, habría que invertirla. Que en la puntita sea algunos carbohidratos el sábado, un permitido los sábados. Pero digamos que el estofado con carne sería una cosa casi perfecta. Sí. Debo decir que los alimentos animales son muy buenos, en tanto y en cuanto sean animales que pasten. Que caminen. Sí, y que pasten, y coman comidita natural. No que estén criados a corral. Claro, no de ninguna manera el feedlot, porque ahí se deteriora el perfil de las grasas que uno come. Y ahí entonces las grasas son tanto más importantes que las proteínas en este diálogo. Este es un tip. El segundo tip sería tratar de no comer un día y medio por semana. Claro, exactamente. Lo más interesante del comer sería no comer en este caso. Lo fascinante sería el ayuno. Sí, 36 horas te diría que es la unidad mínima. Antes de pronunciarse sobre esto, yo le diría a todo el mundo que lo hagan como nuestros médicos le recomiendan a los pacientes del instituto, que es simple y sencillamente prueben. Háganlo, a ver qué pasa. Todo el mundo tiene un misterio hasta que lo hacen y dicen, la verdad que no era tan fácil. Esta bobería era ayunar, muy fácil. 36 horas es muy sencillo. Yo bromeo diciendo que es la única forma de terapia donde uno gana dinero en vez de perderla. Es decir, no solo no cuesta nada, sino que uno ahorra dinero que habría gastado en comer. Y es perfectamente incluible en el curso de nuestras vidas. Debo decir que hay una importantísima recomendación en la cual hay consenso académico, que no tiene nada que ver con la comida, tiene que ver con el régimen, la parte física del régimen paleolítico. Hay que entrenar sistemáticamente, hay que entrenar. Tiene que ver con el calor circulatorio. Y moverse fuerte. Bueno, la dieta, ayuno, cosas que normalmente uno no come, manteca y todas estas cosas, hay que procesarlas. ¿Dónde se vende el libro este? Nosotros lo tenemos como instrumento nuestro de nuestra terapia en el laboratorio nuestro, nuestro instituto. Está bien, acá aparece la dirección precisamente, ahí se vende y también lo pueden pedir del interior. Es un libro sin título, pero que tiene resumen, digamos, la verdad científica de Ernesto Prieto Garantagos, traducida en la comida, no son obviamente los ensayos. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a ustedes.